Hey, mira Hoy el cielo entero bajé para ti Mi vida Hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre Dime esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos ¿Dónde voy a llegar mis días al fin? Quisieras Casarte conmigo Hey Hey Mira Somos uno solo Hoy no sé dividir mi vida ¿Qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada al dormir? Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre ¿Qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada al dormir? ¿Qué opinas si a partir de hoy? ¿Qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada al dormir? ¿Qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada al dormir?